Desde el Partido Popular tenemos que valorar que la sentencia del Tribunal Supremo que hoy hemos conocido pone fin a un proceso judicial ejemplar, por el que han sido condenados los principales acusados de poner en marcha el mayor desafío a nuestro Estado de Derecho desde los juicios después del golpe de Estado del 23 de febrero del año 1981. Durante el proceso no se han juzgado ideas políticas, sino graves violaciones de la ley y del orden público constitucional. Los magistrados han establecido la calificación penal de unos hechos que, sin duda, trataron de poner en jaque sin éxito a la nación española y sus instituciones en otoño del año 2017. Sin Estado de Derecho y sin separación de poderes no existe la democracia. Son los tribunales de justicia, por tanto, los que garantizan los derechos y libertades de todos los ciudadanos, libres e iguales ante la ley. Lo que hoy se ha condenado son conductas que violaron la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes, y que afectaron a la convivencia, la prosperidad y la concordia de Cataluña. Por eso, hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones. El actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aún lo es gracias a los votos de los partidos que siguen presentando como candidatos a los hoy condenados por el Tribunal Supremo. Por tanto, pensamos que debe renegar de esa declaración de Pedro Alves y de cualquier posicionamiento o de su partido a nivel nacional o del PSC para dar portazo a la previsión de esa declaración en cuanto al derecho de autodeterminación, el ataque a la monarquía parlamentaria, el poder judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para ser creíble en su defensa del Estado de Derecho, consideramos que debe romper todos sus pactos y acuerdos de Gobierno con los que han atentado contra el Estado de Derecho, tal y como hoy ha fallado el Tribunal Supremo. También pensamos que el presidente del Gobierno en funciones debe inmediatamente declarar su compromiso de no indultar a los condenados hoy por el Tribunal Supremo, tal y como en los últimos meses pedía alguno de sus ministros, la delegada del Gobierno en Cataluña e incluso el líder del Partido Socialista en Cataluña. Gracias por ver el video.